Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Que todos sean uno. Es una oración que Jesús hace al Padre. Es una petición, una solicitud que Jesús presenta al Padre. Que todos sean uno. La unidad de la iglesia, la unidad de los apóstoles, la unidad de los enviados por él, a anunciar la buena noticia. Por ello, llegando al final de su oración sacerdotal, Jesús intercede por su futura comunidad. Él pide con insistencia al Padre que todos sus miembros se mantengan unidos. Esta unidad será el signo que, a fin de cuentas, avalará ante el mundo su identidad de cristianos. El evidente antitestimonio que, por siglos, hemos venido ofreciendo al estar divididos en diversas confesiones, ha sido escandaloso. Con todo, realizar la auténtica unidad dentro de un sano pluralismo es obra del Espíritu Santo. Venturosamente es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. No estamos solos. Saulo, el temido Saulo, el perseguidor de los cristianos, el que odiaba a Jesús y a sus discípulos, el que incansable iba por los caminos tras los que predicaban la palabra para acabar con ellos. Hasta que se encontró cara a cara con él, hasta que vio la luz y escuchó la voz, ya no volvió a ser el mismo. Hoy lo vemos siendo juzgado por Roma ante sus compatriotas judíos. Y se nos viene a la memoria el juicio de Cristo ante Pilatos. ¿Quién le iba a decir a él, Pablo de Tarso, que se vería así por predicar y defender la palabra de Dios enseñada por el Hijo? Su transformación es total, absoluta. Eso es lo que tiene que encontrarse con Cristo cara a cara. Que la vida no vuelve a ser la misma. Pablo es un hombre nuevo, consagrado a dar a conocer el Evangelio, a convertir a los hombres a la verdad. Pero él solo no hubiera podido, sin la ayuda de Jesús, no hubiera sido capaz. En esta empresa no estaba solo. Dios estaba con él. Nosotros nunca debemos sentirnos solos. Tenemos que ser conscientes de que Dios siempre está a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles, como Pablo ante los que le acusaban, y que es la presencia de Dios la que nos ayuda y nos da la fuerza para seguir adelante. Ánimo, con la exhortación, ánimo, termina esta perícopa del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Ten ánimo, porque en él, en el día, en el cada día de la vida, experimentamos muchas divisiones. La división de nuestro propio corazón, que queriendo hacer el bien, hace a veces el mal. La división de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la congregación, de la parroquia, del presbiterio, de los que creemos en Cristo, de nuestra sociedad, en el texto que nos ocupa, o el texto que nos ocupa, es el testimonio de Jesucristo, que da Pablo ante el consejo. lo que crea la división. Unos, los saduceos, al no creer en la resurrección, se enfrentan con los fariseos, que sí creen en ella, y el alboroto es tal, que el comandante teme que Pablo quede hecho pedazos. ¿Consiguió Pablo lo que quería? Tal vez parcialmente sí. Logró la división del auditorio, y con ello, seguir su camino. Sin embargo, su testimonio, y el de cualquiera de nosotros, apunta a que los que nos ven, nos oyen, o leen, lo que escribimos, se adhieran personalmente a Jesucristo. Que lleguen a experimentar que unidos a Jesús somos uno en Él. Que su fuerza es mi fuerza. Que su amor es mi amor. Que su Padre es mi Padre. No sabemos si algunos o muchos de los fariseos que escucharon a Pablo lograron creer en el resucitado. Pero sí que nosotros, que hoy escuchamos su testimonio, tenemos que vivir lo que creemos. Vivir lo más plenamente posible nuestra adhesión a Cristo resucitado. Intentar tener su modo de pensar, de sentir, de pasar por este mundo haciendo el bien. Solo adhiriéndonos más a Él, vencemos de raíz toda división personal o comunitaria. Seamos todos uno en Cristo. Conmovedor, enternecedor, ver a Cristo pidiendo por nosotros, por ti, por mí, por todos. invocando al Padre, poniéndonos en sus manos, encomendándonos a Él. Solo un amigo con mayúsculas se preocupa tanto por los suyos. y Jesús pide al Padre para nosotros lo mismo que Él ya tiene, la unidad con Dios, la unidad entre nosotros, la unidad y la gloria compartida. Una sola iglesia, un mismo corazón, las divisiones debilitan, destruyen, solo permaneciendo en unidad, una empresa, un objetivo, un trabajo, llega a buen fin. Y si esa unidad es en el amor, en el corazón, el éxito está garantizado. Y la salvación del mundo es la mayor empresa, la más colosal. Para eso vino Cristo al mundo, para que se salvara del pecado. Y para ello se valió en primer lugar de los doce. Ellos serían los encargados de dar a conocer en primer lugar la buena nueva. Y detrás de ellos todos aquellos discípulos que fueron creyendo en la palabra. Y así, hasta hoy. En esta impresionante oración, Jesús le pide al Padre que nos tenga el mismo amor que le tiene a Él y lo hace poniéndose de valedor nuestro, rogando a Dios que nos ama igual que le ama a Él. ¿No es emocionante? ¿No es para estar dándole gracias a todas horas? Este amor que Cristo nos tiene culminará en el Gólgota, en la cruz. Algo que a veces es por conocido, podemos no valorar en su grandeza y generosidad. Nadie ama tanto como el que da la vida por sus amigos. Jesús la dio, pero también pidió al Padre que nos amara hasta el infinito, aún en los peores momentos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. que todos sean uno es la petición fundamental que Jesús hace al Padre cuando estamos en dificultades, cuando una pena nos aqueja, cuando no podemos salir de una situación límite, qué bien nos hace que un amigo nos diga estoy rezando por ti. Alguien se dio cuenta de nuestra preocupación o dolor, alguien vela por nosotros. El Evangelio nos descubre a Jesús rezando por nosotros, intercediendo por nosotros una actitud sacerdotal de intercesión ante el Padre y según la Carta a los Hebreos, Él vive para interceder, es para siempre nuestro abogado e intercesor, Hebreos 7.25. Esto nos debe llenar de alegría, tenemos un amigo fiel que sabe todo lo que nos pasa y siempre reza por nosotros, situémonos en el lugar de nuestro buen amigo, Él va a ser entregado a la muerte, va a perder la vida injustamente y sin embargo no piensa ni en la traición ni en la injusticia de la que es víctima, piensa en nosotros, en ti, en mí. Los que generación tras generación creeremos en Él y en estos últimos momentos de su estancia con nosotros pide lo fundamental que lleguemos al fin para el cual nos ha creado la comunión con Dios trino y uno. que sean uno como tú Padre en mí y yo en ti, que estén donde yo estoy, que contemplen tu gloria, este nuestro fin, nuestra felicidad, este es nuestro fin y felicidad, nuestra meta, la plena unión con el Padre por el Hijo en el Espíritu, la eficacia de la oración de Jesucristo, es decir, que yo me sienta unificado por dentro, que sea constructor de unidad en mi ambiente, que permanezca siempre unido a Él, depende de nuestra fidelidad a su gracia. ¿Y qué es ser fiel a la gracia? Es sencillo y difícil al comienzo, es optar por pasar haciendo el bien a todos siempre, sí, a todos. Ya sabemos que no nos saldrán todas las veces, sin embargo, la gracia precede y acompaña cada una de nuestras opciones y acciones y confiados en ella y en la poderosa intercesión de Jesucristo, podemos siempre volver a empezar teniendo como meta la unidad de todos en Dios. Correspondamos a Jesús con la unidad, con el ser uno solo con Él, olvidando rencillas, puntos de vista y divisiones que nos llevan a nada. Pongamos en práctica lo que tantas veces recitamos en el credo, que creemos en una santa católica iglesia apostólica. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Inotitia veritatis proficere Pax et Bonum. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!